Está para todos, ¿eh? Está para todos. Sí, claro. Por supuesto, y estamos recordando, aparte, grandes figuras que ha tenido. La Argentina ha tenido una tradición boxística y muy importante, con muchísimos seguidores. Recuerdo también lo que eran las noches de luna con Nicolino Loche, que era el famoso intocable, ¿no? Porque Nicolino, este, los cargaba a los contrincantes. Sí, sí, bajaba los brazos, bajaba la guardia. O sea, ponía los brazos atrás y se ponía así y esquivaba, que era una cosa que los ponía histéricos. Total. Imagínate, el famoso intocable. Bueno, Mariano. Último round. Vamos a ver el último round, entonces. ¿Cómo se llama el tema musical de varias películas de Rocky? Ojo de tigre, no dejes de creer o mantén la fe. Ojo de tigre. Ahí está, la sentimos ahí. Vamos con Rocky. Qué bárbaro, porque escuchás esta música y te parece que tenés que empezar a correr y entrenar, ¿viste? Qué poder tiene el cine, ¿no? Es bárbaro. Porque entre la imagen, el sonido, la construcción de un guión, nos puede llevar a sentir esas cosas. A veces genialmente y a veces nos lleva a cualquier lado. Claro. Porque realmente nos lleva a donde quieren que nos lleve. Es notable ese poder. Es decir, me pasó. Estaba la música y yo estaba trotando en el lugar. Claro. Bueno, Mauro, ¿cuál era la momia boxeadora de Titanes en el ring? ¿La momia blanca, la momia negra o la momia zombie? La uno, la momia blanca. No, era la negra, porque la blanca, la blanca tenía otras cosas espantosas, que no me acuerdo cuál era. Yo no sé, caminaba la momia blanca. Sí, pero la que boxeaba era la negra. Va a escuchar, escuchar. La momia negra, llegó de Egipto, nos viene demostrando su destreza, la momia negra, la momia negra. Qué bárbaro, ¿no? Exotismo. Nos viene demostrando su destreza y no nos lo demuestra aquí, pero es eso. Es la boxeadora de la negra. Buenísimo. Bueno, Mónica, vamos a ver qué te ha tocado. La historia de qué boxeador narra la película Manos de Piedra. ¿De Ubaldo Sacco, de Roberto Durán o de Carlos Monzón? Carlos Monzón. No es exacto. Mano de Piedra Durán, ese era el apodo de Roberto Durán. Vamos a verlo. Están contra Huertas, Madison Square Garden, 13 de septiembre de 1979. El buen boxeo es un arte. Un regalo divino que fluye a través de un peleador como una pintura a través de un artista. Estaba de Niro también ahí. De Niro, sí. Estaba de Niro viendo atentamente, ya no peleando. Pero viste, estaba esto que decíamos de que los apodos de los boxeadores a veces son más recordados porque Durán era inolvidablemente Manos de Piedra. Manos de Piedra. Hugo, ¿cómo se llama el campeón de corrientes de la canción de León Gieco? ¿Cachito, Carlitos u Oscarcito? Cachito. Vos sonreís antes siempre. Sonreís cuando sabés, me gusta, me gusta, sí señor. Cachito, el campeón de corrientes, León Gieco. León Gieco. En la noche del debut, corriente estaba prendido y un solo grito se oyó cuando el correntino entró. Vamos Cachito, vamos, debe ser el campeón que yo aquí te alentaremos por la televisión. Qué lindo León, por Dios. Qué lindo León, cómo nos gusta León, ¿no? Sí, 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 qué bien nos hace León siempre. Bueno, vamos a ver los puntajes. ¿Cómo quedaron las cosas? A ver el público, hay empate. Mariano, Mauro y Mónica, 20 y Hugo, 30 puntos. Bueno, Hugo con su sonrisa ya está derecho, camino al próximo espacio. Y para ustedes tres tenemos una pregunta que la vas a formar, Teté. Sí, ustedes saben que esta pregunta no es una, lo que le pedimos no es la definición exacta, sino el más aproximado. Y yo les vuelvo a contar que el equipo de producción es bastante raro, es gente rara, que realmente hace preguntas que yo no sé de dónde la saca, pero bueno, acá está. ¿Cuántos metros mide el monte Elbrus, que es el pico más alto de Europa? Está en Rusia. Exactamente. A poca distancia de Georgia. Y es un volcán cubierto por 22 glaciares. Mirá qué característica, ¿no? Vos sabés que yo creía que era otra montaña en la más alta de Europa. Yo creía que era el Monte Blanco. Sí. Pero no sé, a lo mejor tiene que ver con que estando en Rusia en ese momento estaba considerado en otro extremo de Europa. Bueno, vamos a ver. Es el Monte Elbrus el que les estoy preguntando. A ver, ¿cuántos son los metros? Arriegen, piensen, más o menos. ¿Ya hicieron? ¿Ya están? Bueno, despacito. Vamos a comenzar primero con Mariano. 5.275 metros. Muy bien. Ok, es una altura buena. 6.400. Están todos bien orientados por las alturas de las montañas perfectamente. A ver. 3.500. No, 35.750. 35.750. Ese está un poco alto. Sí. Ese está un poco alto. Y el Monte Elbrus en Rusia, mirá qué cerca estuvo Mariano, mide 5.642. Bueno. Por lo cual... Y el otro que estuvo cerca es Mauro también. Así que Mónica, muchas gracias. Estabas un poco más lejos. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.